Una sola dosis de la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por el Instituto Rega de la Universidad de Lovaina, basada en la vacuna de la fiebre amarilla, podría proteger de por vida. Así lo cuenta la investigadora española Lorena Sánchez Felipe, que forma parte del equipo que trabaja en la vacuna. Desde el momento uno que empezamos a trabajar hice rápidamente los diseños basados en el conocimiento que ya teníamos trabajando en otras vacunas basadas en la vacuna de la fiebre amarilla. El equipo del Instituto Rega, dirigido por Johann Netis, confía en que la vacuna sea autorizada en 2022, después de que las pruebas llevadas a cabo en hámsters, que han arrojado muy buenos resultados, sean completadas con los ensayos en humanos. La nueva técnica que utiliza este equipo de investigadores consiste en usar el código genético del virus de la vacuna contra la fiebre amarilla a modo de vector, un portador, de la proteína de la espina del SARS-CoV-2 para lograr una respuesta protectora eficiente contra ambos virus al mismo tiempo. Tanto Sánchez Felipe como Netis insisten en que para combatir el coronavirus hacen falta dos tipos de armas, la vacuna y los medicamentos antivirales. También trabajamos en medicamentos antivirales porque también es importante tener algún medicamento, alguna droga con la que poder luchar también contra el virus porque las vacunas tardan un tiempo en llegar, con lo cual cubrimos ambos aspectos. Así, Netis considera que lo ocurrido durante la pandemia debe servir al mundo de elección para el futuro, ya que no estábamos preparados y los medicamentos serán importantes para convivir con la COVID-19 una vez se consiga mitigar su virus. Gracias. Gracias.